Voy a enseñar a los pastores belgas. Este es el macho y esa es la hembra, Sena y Zeu. El macho ahora se ha quedado un poco más delgado. Fijaros que le tengo comida de sobra. La hembra viene de una línea y el macho viene de otra. El macho es de tamaño más grande, un poco menos ágil, pero de tamaño más grande y luego son muy nobles. ¿Qué hacen ya los cachorrinos? Vamos, ya solo me quedan dos, los otros ya los he entregado. Este vídeo lo subiré ya cuando los haya entregado todos, porque uno nunca sabe, no se puede fiar de nadie. Fijaros, parecen los vinos. ¿Veis qué bonito? Ese es un macho y una hembra. Fijaros cómo tienen ya las orejas hembra. Ellos se quieren meter para adentro, pero los he sacado un ratillo. Ese sale al padre, el macho, y este sale más a la madre, más fina. Los otros ya los he entregado a sus nuevos propietarios. Los perros míos van toda la gente que conozco y gente que sé que los va a tratar bien. A mí ya puede venir alguien y decirme que me da un dineral por un perro, que como yo sepa que como a mí no me entre por el ojo quien se lo lleva, que no los cuide bien, mis animales no van a ningún sitio donde estén mal cuidados. Vamos, eso garantizado. Este es un aparato. Lo que pasa es que se ha quedado un poco delgado. Y es que los he hecho los cubos de pienso enteros, ¿eh? Pucha, gana. Vamos, Sena. Sena, la princesa guerrera. Y este me han hecho ponerle Zeus. Le quería haber puesto Hércules, pero la señora de la casa me dijo que Zeus, po Zeus, el dios de no sé qué. El macho es que es un aparato. No son los dos muy bonitos, lo que pasa es que son muy diferentes. Vienen de líneas diferentes. Pues la hembra cuando era chiquinina, la mordieron y tiene como una estrellina, como una V en una oreja. Esa tendrá un año y... En marzo a abril me la traje. Del año pasado, de este no del otro, un año y medio así tendrá. Y ese tendrá un año. Y esa mordió a este en la oreja cuando era pequeño y también tiene una V. A los lados. Los dos tienen la marca. Ven, Sena. Sena. Quieta. Ya, a ver si se deja. Sena, quieta. Mira, veis. Y este también, Zeus. A ver, es que son muy... Es que no se dejan. Fuera. Los perros, por norma general, no suelen ser conflictivos. De no ser que... Yo soy su propietario y cuando yo estoy aquí no pasa nada. No hay problema. Lo malo viene cuando... Cuando viene gente de fuera. Gente de fuera y tú no estás, claro. Los perros están... Defienden su territorio, claro. Igual que cualquiera defiende su casa. Mirad esos dos. Me hubiera gustado haberlo grabado antes. Lo que pasa es que con las prisas, un día, otro día, no he tenido tiempo de grabarlo. Piaros, ¿no veis que la hembra tiene la cara más finina? El macho tiene la cabecina más gorda, ¿no lo veis? ¿Esto ya comen solo? ¿O lo suelo poner una latina con leche y pienso? Este va a ser un bicharraco, ¿eh? Sena. Los tengo separados, la madre del padre. Aquella no le deja estarrimarse a los perros, ¿eh? Bueno, pues nada. Me despido.